buenas tardes bienvenidos a una entrega más de simbología algebraica en esta ocasión estamos cubriendo todo lo referente a leyes de potencias y nos toca este día potencia de un producto leyes de exponentes siguiente ley ahora nos corresponde verificar el producto elevado a una potencia luego tenemos el producto de los dos factores a por b elevados a un exponente m cualquiera la regla dice que en el resultado en la respuesta tendrá que estar cada factor elevado a la potencia individualmente cada factor entonces si tenemos el producto a por b elevado al exponente m vamos a tener en la respuesta el factor a elevado al exponente m y el factor b también elevado al exponente m quiere decir que este exponente afecta a cualquiera de los factores que estén adentro ejemplo número uno tenemos el producto 3 m elevado al cubo necesitamos elevar ambos factores al cubo tenemos 3 al cubo y a la par m elevado al cubo tenemos que subir a la nube estos datos procesarlos ahí y bajarlos 3 elevado al cubos 3 elevado al cubo nos dará 27 y m al cubo nos queda m elevado al cubo y cumplimos con la regla ejemplo número 2 tenemos exponentes adentro en el producto entonces seguimos con la misma regla tendremos m al cuadrado elevado elevado al cuadrado y tendremos n elevado al cuadrado en este caso vamos a ver que m al cuadrado al cuadrado es igual a decir m cuadrado por m cuadrado lo cual nos va a llevar a decir m a la cuarta y acá nos estaríamos adelantando a otra regla pero esto lo podríamos analizar como m cuadrado multiplicado por m al cuadrado porque es el m cuadrado que está elevado al cuadrado hay que aplicarle esa regla entonces se copia la base y se suman los exponentes es otra forma de llegar al resultado mientras que n queda elevado al cuadrado siguiente ejemplo tenemos internamente el producto mq por n cuadrado y esto está elevado al cubo tenemos que elevar al cubo cada uno de ellos en consecuencia tendríamos mq elevado al cubo y n cuadrado elevado al cubo entonces tendría que estar mq tres veces multiplicando entonces tendríamos m y el exponente 3 estaría tres veces sería 9 3 más 3 6 más 3 9 y en este caso tendremos n cuadrado elevado a la tercera potencia tendríamos el exponente 2 3 veces 3 veces y en consecuencia tendríamos la base n 2 más 2 más 2 más 2 2 más 2 4 más 2 6 y acá aparece otra otra ley que más adelante la vamos a enfocar particularmente sobre esto siguiente ejemplo tenemos 2 m n cuadrado p elevado a la cuarta potencia entonces tendremos que elevar a la cuarta potencia cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis multiplicamos tendremos que elevar 2 a la cuarta que nos va a dar 16 tendremos m elevado a la cuarta potencia que vamos a copiar tenemos n cuadrado elevado a la cuarta potencia y esto nos va a dar n elevado a la octava potencia y luego tendremos p elevado a la cuarta potencia ya dijimos que esta regla pues ahí aparece naturalmente en este tipo de problema bueno ahora tenemos un producto donde hay números negativos multiplicando a otros factores entonces aplicar la potencia a cada uno de los factores pero podemos optar por lo siguiente el signo menos lo podemos considerar como un menos 1 en este caso quedaría menos 1 elevado al cuadrado por su lado 3 elevado al cuadrado por su lado y m elevado al cuadrado por su lado cuando tenemos menos 1 elevado al cuadrado vamos a tener menos por menos nos va a dar más en consecuencia esto nos va a dar 1 el signo va a quedar como signo positivo que es lo que podemos escribir ahí como signo positivo este sería prácticamente lo que hicimos acá fue multiplicar el signo al cuadrado luego 3 al cuadrado nos da 9 y m al cuadrado nos queda como m al cuadrado mucho ojo, mucho cuidado con este tipo de situaciones bueno y este problema es parecido al anterior solo que en el anterior teníamos una potencia par es decir un exponente par y ahora tenemos un exponente impar siempre al aplicarle esa regla de signo negativo elevado a una potencia impar vamos a saber que el signo va a ser negativo menos por menos daría más y más por menos daría menos y eso ya lo discutimos en el video número 2 de esta serie 3 al Q nos va a dar 27 3 por 3 es 9, por 3 es 27 y m nos queda elevado al Q y aquí tenemos un ejemplo de elevar una cantidad negativa a una potencia impar y aquí tenemos un escritura y aquí tenemos un ejemplo de elevar queварite impar y aquí tenemos un ejemplo de elevar una platinum